Bueno, pues una semana más volvemos a hablar de oftalmología. Ya sabéis que hace un par de semanas se había celebrado la 95 edición del Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Fue todo un éxito. Ya hablamos el martes pasado aquí de todo lo que se presentó, todo lo que pudimos encontrar, aprender y bueno, pues todo lo que nos explicaron, ¿no? De lo que allí ocurrió en el Palacio de Congresos de Ixema en Madrid. Y hoy seguimos hablando de este tema, pero un poquito más específico, más concreto, más de un tema que nos llamó bastante la atención y yo creo que os puede interesar bastante. Me refiero a las lentes trifocales. Seguro que muchos diréis, vale, las gafas trifocales, ¿no? De estas que ves por todos lados y que llevan muchos años. Sí, bueno, no hablamos de esas gafas, hablamos de las lentes, de la implantación, pero yo no soy quien para explicaros qué es esto y cómo se utiliza, cómo se implanta. Bueno, en fin, vamos a hablar con Carlos Rolán, que es jefe de especialistas de Medical Miss. Carlos Rolán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, todavía, pues viendo un poquito, ¿no?, todo lo que resultó de ese congreso, ya 95 ediciones, madre mía, en 5 años, Dios mío, ¿qué se presentará ya ahí? Porque a mí ya me pareció todo futurista todo lo que se presentó en esta edición, en 5 años, ya no sé ni de qué estaremos hablando, ¿eh? Pues la verdad es que sí. La verdad es que cada año, pues, todas las compañías, todas las empresas intentan sorprender con los mejores avances y ponerlos en manos de los oftalmólogos de España. Y, bueno, nosotros desde Medical Miss, pues, intentamos siempre estar a la vanguardia de cualquier nueva tecnología y una de ellas puede ser la lente trifocal, que hace años ya que empezamos a trabajar con ella y que supuso una revolución. Desde luego. Y sigue suponiéndolo, ¿no?, porque cuando hablas de lentes trifocales todo el mundo dice, Dios mío, es como que lo ven como el mayor de los avances, ¿no? Y yo, la verdad, que tuve la suerte de estar ahí con vosotros, justamente en el stand de Medical Mix, y cuando me explicabais todo esto, yo estaba alucinando, decía, es que no tiene nada que ver. Cuando hace muchos años, ¿no?, te ponían las gafas trifocales, y que me acuerdo, ¿verdad?, que todos los padres decían que tenían las trifocales, que avance, ¿no?, que avance en aquel momento, y lo que costaba adaptarse a ellas. Sí, sí, es cierto. La verdad es que, pues, hace unos años la mayor aspiración en una cirugía era, pues, sustituiría el cristalino por una lente intraocular, que era monofocal, y que te permitía acomodar la distancia, pues, lejana únicamente, y para el resto de las distancias, pues, tenías que continuar con gafas. Y, bueno, la tecnología evoluciona y lo hace muy rápido, y hace unos pocos años, desde 2011, pues, la primera empresa en España que empezó a comercializar una lente trifocal fue Medical Mix, tuvimos ese gran honor y reto, y, bueno, pues, a partir de ahí, pues, se puso en el mercado, empezamos a comprobar resultados a través de los oftalmólogos y de los pacientes, que al final es el gran beneficio de nuestro objetivo, y se puso un gran avance el poder operar a una persona en una cirugía de cataratas, y que pueda ir a su casa y sustituir su cristalino dañado por una lente que le permite, pues, no usar gafas prácticamente en su vida diaria. ¿Qué es una lente trifocal? A ver cómo lo podemos entender. Pues, para explicarlo un poco de manera general y que todo el mundo nos pueda entender, una lente trifocal es una pequeña, como si fuera una pequeña lupa, una pequeña lente muy minúscula que implantamos dentro del ojo, implantan los oftalmólogos dentro del ojo, y que sustituye nuestro cristalino. El ojo tiene una lente natural, que es el cristalino, que es la mejor lente del mundo, pero, desgraciadamente, con los años y con el tiempo, pues, se nos va dañando, y tenemos que sustituirla. Antes, las cirugías únicamente quitaban esa lente porque se volvía opaca, y no teníamos remedio para sustituirla. Había que poner una lente externa, una gafa muy fuerte por fuera, y poco a poco, pues, se va desarrollando la tecnología y llega la lente que permite sustituir el cristalino y prácticamente imitarlo en las posibilidades de enfoque, tanto a visión lejana, cuando enfocamos algo que está lejos, en el horizonte, a visión intermedia, como puede ser el trabajo con ordenador o nuestra vida doméstica, cualquier actividad que hacemos en casa, y cada vez más frecuente, con el móvil, etcétera, y a visión cercana, pues, leer un libro o hacer pequeñas tareas ya de visualización muy cercana. A no ser que una persona, por ejemplo, que, bueno, pues, tenga dañado ese cristalino a más corta edad, es algo que, bueno, se utiliza, ¿no?, que la lente trifocal es para personas ya de una avanzada edad, ¿no?, que han ido perdiendo esa parte, el cristalino ha perdido su eficacia, le digo el cristalino, el natural, ¿no? Sí, 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 por supuesto. La verdad es que, bueno, sí que hay el nicho de edad que permite que esta lente trabaje cómodamente, puede ser entre 50 y largos, que la gente ya empieza a desarrollar un poquito de catarata, porque también es cierto que nuestra vida diaria con el teléfono, con los ordenadores, facilitan que esa patología aparezca antes, y hasta los, digamos, no hay un límite por arriba, ¿no?, 70, 80, la verdad es que la gente, por suerte, tenemos una buena calidad de vida hasta una edad avanzada, y eso, pues, nos hace, pues, disponer de estos avances. También, a veces, en personas ya de muy avanzada edad, igual no es recomendable, porque, bueno, pues, por desgracia, igual ya no hace una vida tan activa, y quizá esta lente incluso pueda traer algún problema de acomodación a nivel de su cerebro, asimilar todas esas opciones de visión que te da la lente, ¿no? Pero sí que el rango es muy amplio, y gente de 50, 60, que antes no tenían capacidad de acceder a esta tecnología, pues, ahora sí que pueden disfrutar de una lente trifocal, y, sobre todo, quitarse las gafas, y tener una vida muchísimo más cómoda, y hasta la gente, pues, lo agradece, porque siempre la gafa te da como una sensación de mayoría de edad, y el retirarlas a esas edades es muy agradecido. Hombre, desde luego que sí. De todas formas, estamos hablando de una horquilla de edad que ahora mismo, por ejemplo, bueno, pues, es verdad que la calidad de vida, bueno, pues, ahora es distinta a la que tenía que ver con hace unos años, pero también es cierto que yo creo, desde, vamos, desde la ignorancia más absoluta, Carlos, que dentro de unos años probablemente se necesite, por ejemplo, una lente trifocal antes, quizá por eso, ¿no? Porque ahora ya, desde más corta edad, pues, empiezan continuamente con las pantallas, ¿no? Con la lectura, con... Entonces, probablemente, esta edad que estamos diciendo, que ahora es a partir de los 50 y muchos, a lo mejor dentro de unos años estamos hablando de 40 y pico, porque obviamente las pantallas no van a desaparecer. No, al contrario, seguramente que invadan todavía más nuestra vida de otros modos y otras formas, pero sí, la verdad que incluso gente más joven, y hasta hay circunstancias en las que la gente con muy poquito daño en el cristalino, muy poquita catarata o prácticamente sin catarata, simplemente porque tienen la vista cansada y no pueden leer con comodidad, como lo hacían sin gafas, y además tienen, pues, miopía o hipermetropía, y de una tacada dicen, bueno, en pocos años voy a desarrollar catarata, mejor ahora ya me puedo operar, es una cirugía muy rápida, me implanto la lente trifocal y hago una vida totalmente satisfactoria y con buena hueza visual en esas tres distancias que nos ofrece. ¿Cómo se implanta la lente trifocal? ¿La cirugía cómo es? Pues, bueno, los oftalmólogos, la verdad es que, y hablo de España, que es nuestro mercado, y Portugal, pero son unos artistas, unos auténticos genios, y consiguen hacer esta cirugía en no más de 10 minutos, en muchos casos, de manera general, siempre hay que tener el respeto que no deja de ser una intervención quirúrgica y aquí no es una carrera para acabar antes, pero la media podríamos decir que son unos 10 minutos y hacen unas pequeñas incisiones mínimas en la córnea para meter un instrumento que se llama un facomulsificador que aspira al cristalino dañado y preserva un saco en el cual se ha encontrado el cristalino para usarlo de funda y acomodar ahí la nueva lente. El procedimiento prácticamente se hace sin anestesia general, en la mayoría de los casos, simplemente una pequeña sedación y el paciente se va a su casa y, si no, ese día, porque, bueno, es muy reciente, al día siguiente ya puede hacer prácticamente vida normal y, por supuesto, empezar ya a ver correctamente, ver la televisión, descansar o hasta incluso poder leer. Increíble. Cuando hablo de ciencia ficción, de verdad, es porque me parece de ciencia ficción lo que supone, ¿no?, esa cirugía y en 10, 15 minutos puedas estar finiquitada y al día siguiente que puedas estar haciendo vida normal. ¿Es molesta, es indolora o tiene sus dolores? Hombre, siempre, pues... Una pequeña molestia, quizá. Claro. La verdad es que prácticamente no hay sensación de dolor porque el ojo se anestesia, se echan o bien gotas o hasta puede bloquearse con una pequeña anestesia y no notan nada y, a veces, bueno, yo creo que los pacientes, como no se suelen dormir de manera general, pues es un poco más el nervio, ¿no?, de que estás debajo de un microscopio con luz y te está operando el ojo. El ojo siempre es un órgano al cual, pues, le tenemos muchísimo respeto. Claro. Es como, ¡guau! Mi ojo, la vista, ¿no? Sí. Es siempre muy... Que no me hagan nada, que no pase nada, pero es una cirugía súper segura y, nada, indolora absolutamente y muy cómoda a llevar. Y en la recuperación y todo, ¡madre mía! Sí. Es increíble. ¿Luego cuesta adaptarse? ¿Es cuestión de tiempo o rápido se puede adaptar uno a esta lente trifocal? Bueno, ahí es muy buena pregunta porque la verdad que la lente necesita un periodo de adaptación. El paciente necesita, mejor dicho, un periodo de adaptación a la lente para poder asimilar esas tres opciones, esa conjunción que hace la luz, la lente, para luego poder desarrollar la visión intermedia, cercana y lejana que da esta lente. Y hay un periodo que, bueno, normalmente no se suelen realizar la cirugía de ambos ojos a la vez, por tanto, si te pueden operar un ojo y en una semana o en un 4 o 5 días te operan el segundo, y ahí sí que, bueno, pues hay luego unos días, un periodo de adaptación, pero, bueno, suele ser rápido y la gente, pues los pacientes se adaptan muy bien y rápidamente desarrollan una muy buena visión y un confort visual, pues muy agradecido para el cirujano y para nosotros, o Medical Mix, que somos la empresa que las distribuye. Madre mía, increíble, increíble todo lo que nos has contado, Carlos. Bueno, nosotros que estamos en la Radio Deporte y nos preocupamos mucho por los deportistas, ¿no?, a cualquier edad, porque obviamente el deporte se aconseja siempre a cualquier edad y, de hecho, hay muchísimas personas que, bueno, que hasta que no se retiran, ¿no?, hasta que no se jubilan, pues a lo mejor no tienen o no emplean tanto tiempo para práctica deportiva, pero después de la jubilación, pues deciden practicar ese deporte, hacer ejercicio, dedicarse a la vida sana, que es lo importante, y en este caso, bueno, pues por ejemplo, el poder prescindir de gafas, el poder prescindir, bueno, el mejorar tu visión con esta forma, pues ayuda muchísimo a la hora de practicar deporte también. Así que no hay mal que por bien no venga, de cara a hablar de este tema para nuestros deportistas oyentes. Sí, sin duda, sin duda, cualquier persona que desarrolle alguna actividad deportiva y quiera tener, pues, una, un confort mayor, que menos que no llevar gafas y tener buena visión para cualquier actividad o cualquier deporte, al igual que practique, siempre la vista es fundamental y el poder hacerlo mucho más cómodo, sin gafas, es absolutamente recomendable. Bueno, pues, Dios mío, lo he dicho, que yo sigo alucinando, ¿eh? Con cada persona que voy hablando de este congreso, de este Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ophthalmología, alucino más con todo lo que me vais contando. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y las gracias desde nuestra compañía Medical Mix y Physio, que es la marca representante de esta lente trifocal y para nosotros es un honor poder explicar un poquito toda esta tecnología. A ver, ¿qué nos contáis en el Congreso ya número 96? En el 100 seguro que esto va a ser un soplido. Ya ni intervención, en un soplido te lo ponen. Pues es probable, es probable. Gracias a los ophthalmólogos seguro que sí. Gracias, Carlos. Bueno, un abrazo. Un abrazo.